La virtual candidata al Gobierno del Estado por la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, se reunió con estructuras, comités municipales y precandidatos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, del Distrito Electoral Local Nº 1 con sede en Calpulalpan. Anabel Ábalos compartió en sus redes sociales el encuentro que sostuvo con militantes panistas de los municipios de Santorum, Nanacamilpa y Benito Juárez, el cual fue convocado por el dirigente estatal del Blanquiazul, Miguel Ángel Polvo. Gracias amigos del PAN del Distrito Local 1 con sede en Calpulalpan por invitarme a su casa. Fue muy enriquecedor saludarlos y escuchar sus ideas. Su recibimiento me llena de energía. Gracias a su presidente Miguel Ángel Polvorrea por convocar estructuras, comités municipales y precandidatos de los municipios de Santorum, Nanacamilpa y Benito Juárez. Hashtag, ni un paso atrás. Hashtag, unidos la escala gana, escribió la candidata. Más tarde, se reunió con precandidatos e integrantes de comités municipales priistas de la misma demarcación, encabezados por el dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez. Agradezco la reunión distrital con estructuras, comités municipales y precandidatos, coordinada por el presidente del PRI, Tlaxcala Noé Rodríguez Roldán, en su natal Calpulalpan, sede del Distrito Local 1, que integra también los municipios de Santorum, Nanacamilpa y Benito Juárez. Gracias por el recibimiento. Juntos y unidos somos capaces de vencer todo. Hashtag, ni un paso atrás. Hashtag, Tlaxcala gana, compartió en otra publicación. Asimismo, tuvo un acercamiento con simpatizantes del PRD en la misma zona, donde asistió el líder del Sol Azteca en Tlaxcala, Julio César Pérez. Gracias al presidente del PRD Tlaxcala, Julio César Pérez González, por propiciar este acercamiento con las estructuras PRDistas del Distrito 1 Local, Santorum, Nanacamilpa y Benito Juárez, sus comités municipales y precandidatos. Trabajando con emoción, pasión y con compromiso, todos los sueños son posibles. Hashtag, ni un paso atrás. Hashtag, unidos Tlaxcala gana. Anabel Ábalos cuenta con el respaldo del PAN, PRI, PRD, Partido Socialista y Alianza Ciudadana con miras a la primera magistratura de Tlaxcala. Alan Morales, Ahora Noticias.